Y aquí continuamos juntos en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios, 107.5 de la FM, emitiendo por internet para llegar a todo el mundo. Y saludos también a los amigos que tenemos al otro lado del charco, porque ya saludé en el programa de Patricio y dice que muchas gracias, que no nos olvidemos a los que están en, espérate ahora, como me falta alguno, después me van a pegar, Argentina, Uruguay, Venezuela, California, Estados Unidos, Bruselas, Praga, bueno, que ya somos famosos a nivel mundial, ¿qué tal? Miguel Alconchel. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí que regresa después de las vacaciones, bueno, todo el mundo lo conoce, para los que no están escuchando, que no te conozcan bien todavía, Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Los Barrios, Concejal de Urbanismo, de Medio Ambiente y de un montón de cosas, porque aquí, como yo siempre digo, todos sois todoterrenos, que tenéis que hacer lo que haga falta, ¿no? ¿Esas medio vacaciones qué? Muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien, yo creo que la conclusión que he sacado de los días de julio, que llevo 15 años equivocando, y muchos años equivocándome, cogiendo en agosto, ¿no? Por aquello de que, como en agosto, es verdad que parece que hay menos trabajo, ¿no? También los ayuntamientos cierran los juzgados, te quitan una carga de trabajo, prácticamente todas las administraciones están de vacaciones, un poco a colación de todo esto uno las cogía, ¿no? Pero creo que es un error, hay vida después de agosto y sobre todo menos gente, ¿no? Cuando uno viaja con familia necesita comodidades para poder estar con los niños y creo que agosto no es un mes para hacer vacaciones con niños y yo creo que a partir de este año, de este año que ya, por equivocación, estuve unos días al principio de julio, creo que mis vacaciones van a ser a partir de ahora siempre al principio de julio, porque los días son más largos, la temperatura es muy benigna y sobre todo no hay una aglomeración de personas, ¿no? Uno cuando viaja con niños tiene que tener una serie, como digo, de comodidades, de poder, si quería comer en un sitio que haya mesa, ¿no? Estar dos horas esperando al sol ligero que te pongan de comer y demás, ¿no? Y creo que he aprendido este año eso, sí, por mala planificación, no me fui en agosto y creo que al final lo que he aprendido de mi error y creo que probablemente otros años y que pueda hacerlo, pues lo haré en otros meses que no sea en agosto, pero muy bien, la verdad. Yo siempre digo que todo pasa por algo, pero a mí siempre me ha gustado ir de vacaciones en junio o en septiembre, por eso, porque te quitas de la aglomeración, porque todo vale muchísimo más barato, porque me acuerdo yo un viaje que hicimos hace muchos años ya por aventura para llevar a mi niña y, bueno, yo no sé quién disfrutó más, si la niña o yo, porque aquello es una maravilla, y me acuerdo que solo por dos días, que por eso adelantamos el viaje, salía por el doble, o sea, de junio a julio ya te salía por el doble y el triple en agosto. Los precios y sobre todo también el servicio, sí, los precios son más caros, pero el servicio ya a principios de julio es prácticamente el mismo servicio que hay en agosto, simplemente que como hay menos gente es mucho más eficiente. Y la verdad es que digo, digo, yo creo que he aprendido del error y además, después no he ido mucho a la playa de estos primeros días, pero conservo el moreno, moreno de que mucha gente me dice, no son de tantas horas de sol, sino que los que tenemos niños, como se suele seguir, se dice aquí, gastamos muchas horas en el agua, porque yo utilizo la misma crema, una crema del 50, que yo siempre, las que utilizo con la niña son de 50, compro, como dice Dani Rovira, el bote de 5 litros. Para toda la familia. Para toda la familia, ¿no? Pero como digo, la verdad es que, hombre, siempre que uno coge algunos días y puede desconectar, es verdad que julio tiene la complejidad de que tenemos juntas de gobierno y pleno y tenemos que venir, pero bueno, al final, ¿no? Lo importante es que los niños son los que realmente han disfrutado muchísimo, yo también he desconectado, la verdad, y conoce otro tipo de gente. De todas formas, Miguel, los políticos no podéis tener vacaciones, porque, por ejemplo, esta mañana nos ha venido por aquí Rubén, porque ha tenido que recoger unos papeles y te voy a saludaros, porque está visto que tampoco tenéis vacaciones este año, digo, pues por lo visto, ¿no? Y dice, es que a mí no me han dejado tener vacaciones. Será por lo mismo que a ti, que hay una junta, que hay un pleno, y al final tienes que venirte de donde estás y no tienes vacaciones. Claro, las elecciones también, ellos han tenido elecciones, nosotros no hemos tenido afortunadamente las elecciones de campaña y demás, y es complicado, y además la política en los pueblos es un poco como en el ejército de la Infantería Marina, ¿no? Es la primera línea y siempre están activas, ¿no? Siempre pasa lo que pasa, están en activo, ¿no? Y aquí muchas de las gestiones dependen del concejal, ¿no? De que el concejal esté, y entonces es difícil. Pero bueno, también es verdad que, como digo siempre, ¿no? Tiene su parte bonita, al final estás con los vecinos, estás en la calle, y es cuestión de adaptarse, ¿no? Y la vida te tiene que adaptar a las circunstancias, ahora somos concejales, antes hemos sido trabajadores, antes teníamos otro tipo de responsabilidades, cogemos las vacaciones de otra forma, y es cuestión de adaptarse y coger lo positivo de cada cosa. Es verdad que el teléfono no se puede soltar, pero bueno, también es verdad que tampoco, si no coge la llamada y la devuelve después, tampoco nadie se enfoca. Y la gente al final lo entiende, lo entiende. Por lo que me he enterado en agosto también va a haber pleno. En agosto hay, probablemente sí, sí, casi con toda seguridad, el día 8 hay pleno. Yo creo que es el día de pleno. Hay comisión informativa. Lo digo porque pensaba irse de vacaciones. Sí, es complicado. Además hay algunos temas importantes que van a pleno, ¿no? Que yo conozca va, creo que, para un tema de los fondos que tenemos de ordenación, el seguir con el procedimiento de venta de la Z9. Y también hay un tema importante en nuestro urbanismo, que es dar cuenta ya de las modificaciones, de sus sanaciones, del documento que presentó la consejería con respecto al freno, que una vez que se dé cuenta al pleno y se notifique a la consejería, se publica y a partir de ahí se pueden conseguir licencias en la área del freno, que ya también hay inversores que están un poco desesperados, que quieren implantarse, ¿no? Y luego te comentaré que hay inversiones y movimientos de tipo económico en el pueblo para un poco en este mes parece que se ha movido un poquito más la cosa, ¿no? Ah, pues mira. Y es importante. Y como digo, eso, esos temas seguros y no sé si habrá alguno más, pero en principio esos dos seguros, me consta que es seguro, y no sé si habrá algún tema más de gestión ordinaria, no lo sé, pero en principio esos dos seguros. Dar cuenta de la asociación de este documento, de la modificación puntual de la PI-14, sector freno, y el tema de, como te comentaba, de la enajenación, de seguir con el procedimiento de la enajenación de la Z9. La famosa. Z9, porque la Z9, si pudiera hablar, si tuviera nombre, si tuviera boca, para escribir un libro. Si tuviera boca, es un tema complejo. Pero bueno, es verdad que es una, independientemente, de toda la complejidad de los procedimientos y de todas las situaciones, algunas de ellas, no, las que han sucedido con la Z9, es verdad que es una pastilla de terreno importante, yo creo que para el municipio, porque en esa milla de oro, ¿no?, que dice siempre el alcalde, ¿no?, que es para el frontal de Palmones, ¿no?, Palmones Guadalcorte, yo creo que esa parcela está llamada a ser un revulsivo, ¿no? A lo mejor por las circunstancias económicas, ahora mismo no, pero todo el mundo piensa, ¿no?, en un gran comercio nuevo, que atraiga más gente, que genere puestos de trabajo, ¿no? Yo sé que a todo el mundo se le viene a la cabeza Ikea, ¿no?, una cosa ya no por dele... Eso es lo que está diciendo todo el mundo. Todo el mundo, pero bueno, realmente es complicado, ¿no? Es verdad que, como te decía, que se han movido inversiones, se ha vendido por parte de la Agencia Pública de Deportes una pastilla que quedaba, o sea, todo lo que es el área del Fresno, lo que es Zona Franca, ha adquirido prácticamente el 100%, salvo las zonas de oficina y lo que es la Audi, el centro Audi. Ah, sí. Pero entre la Audi y la centro de oficina quedaba una pastilla de unos, creo que he recordado, unos de memoria, unos 20.000 metros, una cosa así, y la ha adquirido una empresa de automóviles que quiere implantar una plataforma de venta de vehículos, de estos vehículos para vender y, bueno, de hecho ya han presentado la licencia, con lo cual es un tema que es firme, que es cuestión de tiempo de que tengan su licencia y implanten la actividad y, bueno, también como todo el mundo sabe, ya aprovecho, comento también, sabes qué hacer y no también ha adjudicado ya la obra civil importante que tienen, que es una inversión importante que además, no solo para el ayuntamiento económicamente por el importe de la licencia, sino además también porque va a generar puestos de trabajo indiscutiblemente en la fase de construcción y además, pues bueno, garantiza, no, la permanencia de la fábrica a pesar de las polémicas y demás que siempre le acompaña durante 40 años más, Yo creo que también es un tema que es importante. también obvio referencia con el tema de factory, también que era un tema importante para nosotros y que el alcalde además tenía un especial interés, ¿no?, por lo que ha sido factory en nuestro pueblo, lo que ha supuesto, ¿no?, en cuanto a negocios y demás y un poco a raíz del decaimiento, un poco también la sensación, ¿no?, de jadez que ha habido, ¿no?, que afeaba mucho, efectivamente abandono, que siempre preocupa, ¿no?, bueno, pues ya la persona que se hizo cargo de su, que adquirió el inmóble lo va a poner en valor, ya está tramitando también su licencia de obra y tiene que modificar la licencia comercial que es con la Junta, pero bueno, también ha echado a rodar, ¿no?, también es una cosa que ha echado a rodar y parece que ya con este final de año 2016 yo siempre decía que probablemente lo bueno que tendría que pasar este año o que podría pasar este año en cuanto a inversiones probablemente iba a ser en este semestre, quizás también un poco el no tener gobierno eso es lo que te iba a preguntar, no, 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 esto es independiente de que haya gobierno, no, o sea, las inversiones se han seguido manteniendo porque hay interés y demás, ¿no?, pero es probable que con un gobierno consolidado tuviéramos incluso un poco más de expectativa, ¿no?, pero independientemente de que no lo haya habido y de que eso crea inseguridad y demás, pues hemos sido capaces como, tanto como ayuntamiento como pueblo, pues de seguir generando expectativas, y eso es importante. A nosotros todo el mundo como sabe que viene o vienen tus compañeras, ha estado Sara, ha estado Isabel, por aquí hablando, tienen que volver porque siempre nos falta tiempo y se quedan cosas, ¿no?, pero todo el mundo nos pregunta por dos cosas, Ikea y la fábrica de chocolate. Sí, bueno, lo de, la primera, la primera es lo que te comento, la primera es fundamentalmente yo creo que no depende tanto de, ni del ayuntamiento, ni de incluso, ni de los propietarios de las parcelas, porque hay parcelas lucrativas todavía en el polígono, que no se han desarrollado, sino de un tema propio de Ikea, ¿no?, de, nosotros lo que sabemos que Ikea de Jerez no funciona como ellos esperaban, yo creo que fue un error ir a Jerez y no quedarse aquí en el campo de libertad, sinceramente es mi opinión, mi humilde opinión y que, bueno, de tener que hacer un desembolso teniendo uno en Jerez y uno en Málaga no parece que sea una cosa muy factible, ¿no?, pero es verdad que, que también es verdad que a veces nos movemos, pero hay muchos tipos de, de, de empresas que se dedican a este tipo de negocio que no son Ikea, no hay una, ¿cómo se llama?, que sale ahora mucho en la tele, que, ¿cómo es?, no me acuerdo, que venden también cosas sin al por mayor y demás, oye, que están sonando empresas nuevas y supermercados nuevos, de este famoso de todo un euro, o sea, que hay muchas, muchas más, muchas más actividades económicas, muchas más empresas que las que parece que conocemos siempre que, oye, que vienen y se interesan, ¿no?, tenemos, nunca habíamos escuchado Hicks o habíamos escuchado la de los perros, mascotas y sin embargo se han implantado en superficies de mediana y funcionan, ¿no?, también hay un sector automovilístico también es muy atractivo el frontal del palmone, del polígono hacia la autovía, también tenemos constancia de que hay empresarios que van a desarrollar parcelas que tienen allí este invierno, que quieren a partir de septiembre de octubre desarrollarla para poder alquilarla, como digo, hay bastante, hay por lo menos movimiento, yo me recuerdo el primer año de gestión que aquí no venían, no venían con la necesidad tan grande y no llegaba ni un poquito de oxígeno y ahora parece que poquito a poco la cosa sube, ¿no?, bueno, poquito a poco y porque también se ha trabajado porque es verdad que vosotros que, bueno, durante ocho años de oposición aquí estuvisteis y después ya con las campañas cuando ganasteis las elecciones, es verdad que el primer año que era un desastre total, era un descontrol que siempre nos decían por aquí cuando venís, es que esto es como entras en un trastero y ahora tienes que sacarlo todo, limpiarlo, ordenarlo, volver a meterlo y poner el orden, dice, pues más o menos así está el ayuntamiento, ¿no?, y eso no se arreglaba solo en un año, tiene que pasar un cierto tiempo y claro, ¿ahora qué pasa? Cuando ya todo está ordenado, cuando ya la gente confía, cuando ya tenéis puertas abiertas, es más fácil que vengan las inversiones. Siempre, yo también decía un amigo, un amigo que me habla del pueblo, decía, Miguel, hay dos tipos de personas, las que ven que todo es un desastre y las que ven que está todo por hacer y yo prefiero el segundo grupo, yo siempre digo que hay mucho por hacer, que las cosas se pueden mejorar, incluso nuestra gestión y que lo que hay que intentar es poner ganas, trabajo y hacer que eso sea posible, ¿no? Yo creo que los barrios, por suerte o por desgracia, tienen la situación que tiene y lo que estamos aquí es para poder solucionar esa solución y ver las posibilidades, ¿no? Es decir, de donde hay un fracaso, donde había un desastre, pues bueno, intentar sacar lo positivo, aprender y sacar algo bueno, Yo creo que estamos en esa línea, yo siempre lo hemos mantenido, yo y mis compañeros y en este sentido, bueno, el alcalde, que no es el que dirige la política nuestra, de que lo mejor estaba por llegar y yo creo que estos cuatro años van a ser muy importantes, siempre vamos un poco a traspié, ¿no? Pero las inversiones siguen llegando, seguimos ejecutando obras, vamos a ejecutar un plan de asfaltado ahora en septiembre, octubre probablemente, porque el procedimiento ya se va a mandar a contratación, la intención del equipo de gobierno es hacer uno ahora en finales de primavera, perdón, primavera, anda que yo también, otoño-invierno y luego a principio del invierno que viene, a principio de enero, va a ser uno potente en el pueblo para intentar un poco paliar aquellas calles que estén en pobre estado, es verdad que hemos pensado en esta ocasión que el primer esfuerzo lo vamos, hemos hecho un esfuerzo pequeño en, en esto en Guadacorte, vamos a faltar ahora, creo que probablemente el martes dos calles que están en muy mal estado, que son calle Verdones y calle, y calle Las Pabanas, que las vamos a arreglar y probablemente el del procedimiento que hagamos nuevo, que ya es más importante, el alcalde ya anunció ayer en Cortijillo, en la Feria de Cortijillo, un saludo para los vecinos, amigos de Cortijillo, un besito para su concejal, Pepe, José Antonio, que están celebrando su feria y fiesta, hasta el domingo tenéis tiempo de ir, que vais a disfrutar allí, porque yo estuve, no sé si el año pasado fue que presenté la elección y se está estupendamente en esa plaza con los vecinos que nos recibieron estupendamente y vaya a pasar un rato, pero bien allí en los Cortijillos, es que es un gran desconocido. Efectivamente, es pequeñito, pero tiene un... Mucho encanto. No tan pequeño, porque realmente si aglutinas todo lo que ya es Cortijillo, es quizá ya incluso más grande que el Pabanas, si le metes lo que es la parte de esa vega del golf, los álamos y Ciudad Jardín, es un sector importante, incluso hay gente que piensa que Puente Romano, pues también... Hay gente de Puente Romano que estaba allí en Cortijillo, en la coronación. Claro. Bueno, pues que todo el mundo vaya. Eso. Y la intención es esa, la intención es intentar hacer ahora un esfuerzo importante. Vamos a seguir haciéndolo en Guadacorte, porque Guadacorte tiene un déficit histórico importante y vamos a hacer un esfuerzo importante. Vamos a intentar sacar también una parte importante de Palmones, todo el sector de Calle Trasmayo, Potera e incluso Calle Málaga, para intentar toda la zona que pega a la zona de litoral y río que también está en mal estado, que se quede en perfecto estado. Y ahí hicimos Calle Almadraba, hicimos algunas calles allí, hicimos Calle Almadraba, Teroli, no recuerdo qué otra calle era. Y para terminar todo lo que digamos prácticamente esa zona, en Cortijillo le queremos hacer las dos grandes avenidas de entrada que están también ya en mal estado. Y en los barrios prácticamente no haremos nada en este plan de asfaltado. Y sí en el de enero, que lo haremos prácticamente en exclusiva para los barrios. No sabemos si haremos uno pequeñito, un procedimiento pequeñito para Puente Romano, para lo que no ha quedado ahora abierto, que es antiguo, mejorarlo y transformarlo. Y que probablemente podamos hacer algo. También evidentemente dependerá de la situación económica que tengamos. Y probablemente seguiremos con los parques. Quiero anunciar ya que estamos trabajando desde Cortijillo, que lo pudieron abrir tus compañeros, pero que se está poniendo ya el ProPlay y se está reformando para adaptar a la normativa. Y también estamos ya en la fase de contratación. Está ya en el procedimiento. Se ha enviado a contratación del parque del tren. El parque del tren es más para hablar un rato largo y tendido porque es un proyecto emblemático. Pero bueno, ya está en contratación y con toda seguridad. Si no, será finales de este año. Nosotros esperamos empezar antes de que acabe el año la obra. En principio estará adjudicado seguro. El procedimiento se iniciará en este mismo mes. En cuanto los compañeros de contratación lo puedan y lo estimen oportuno. Y probablemente antes de que, como digo, antes de que acabe el año noviembre podamos estar viendo la obra de... A ver si dejan ya de decirlo del parque del tren. Del tren te voy a hacer un resumen importante porque yo creo que lo merece. Pero también es verdad que empezamos dentro de poco también. Probablemente este mismo mes, principio del que viene la obra de transformación de la avenida tercera centenaria, del centenario, desde lo que es la rotonda, antigua rotonda de la Tarta, lo que nosotros conocemos como el kiosco de Porrito, incluso de esos ficus que han levantado aceras, desde ahí hasta llegar a la pasarela, se va a transformar aprovechando los dos canos de mejoras que tenemos del contrato, uno de este año y el del año que viene. Para no dejar la obra parada, que parece que habían arreglado un trozo, pues la vamos a hacer. Hemos decidido empezar a final de año para que la obra tenga continuidad y se empiece y se acabe. Con lo cual también es una obra emblemática del pueblo y en el resto también como en poco hay montones de obras. Se van a empezar ahora también los reductores de velocidad que son muy demandados de la DSA y Vega del Golf. Han tardado un poco porque aunque había peticiones de Conde de Revertera, se ha aprovechado también para todo lo que es la periferia de la barriada también poner reductores de velocidad prácticamente en todas las calles. Estamos trabajando también en el campo de fútbol de San Rafael, haciendo la rampa para personas con discapacidad para que puedan acceder a la grada y los días de lluvia pueden ir a los partidos que ahora mismo no pueden hacerlo porque están en la intemperie. Y no sé si alguna obra es más. Hemos puesto placas con el nombre de la calle en varias barriadas, en la DSA entera, Vega del Golf y parte de la Día de Rocío y la Miñuela. Ahora queremos hacer otra campaña importante fundamentalmente en Santa Rosa y Santa Mónica que está en muy mal estado, la nomenclatura de las calles. Y no sé, te puedo decir un montón de cosas. Es verdad que el parque de TREM nos preocupaba muchísimo, pero es verdad también que a veces, yo lo entiendo perfectamente que los vecinos se quejen y están en todo su derecho de exigir que se arregle, incluso la oposición también está legitimizada para hacerlo y todo el mundo, pero también es verdad que nuestros recursos no son ilimitados. Y a veces cuando uno gestiona, cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, porque así los ciudadanos no lo han dicho, tenemos unos recursos y son los que son y tenemos que darle unas prioridades a unas cosas u otras. Entonces, lo explico muchas veces para que quede claro. No hemos querido no hacerlo porque no queríamos, sino porque con el dinero que cuesta, y ahora lo voy a decir para que nadie se sorprenda, arreglar el parque del TREM, hemos arreglado 14 parques infantiles de una manera o de otra. No traigo el listado en el bolsillo, lo hice el otro día en el Pleno cuando me hicieron la pregunta, no sé si fue el aeropuerto o Castillo, y mentalmente hice el recuento. Hemos legalizado 14 parques infantiles. Yo estoy convencido y no es por ser prepotente ni parecer algo que no lo somos, que no hay ningún ayuntamiento en el campo de la provincia que haya legalizado y reformado 14 parques infantiles. Convencido estoy en ello. Y ahora digo lo que cuesta el parque del TREM. El parque del TREM, perdón, los aire acondicionados, no de aquí, sino de otro sitio. No, aquí estamos. Aquí estamos a temperatura ambiente. un poquito fresquito, estamos fresquito. Hoy, porque ayer y antes de allí yo parecía un pavo el día de Navidad, aquí, con el calor que hacía tan terrible. Uf. Pues eso, y estamos hablando de que el procedimiento solo de ejecución material son 250.000 euros. Más IVA, más gastos generales, el parque del TREM se va a 380.000 euros. O sea, que cuando hablamos a veces hay que saber de qué hablamos. Es decir, los arreglos no se hacen, esto le quita cuatro hierbas, le pone un poquito, no, no, los arreglos hay una normativa que cumplir, hay un TREM que es una cuestión que se hizo en su día, un anacronismo que se hizo ahí y que se ha convertido como el templete, ¿no? Es un emblema del pueblo, ¿no? Parece un emblema del pueblo y que adapta la normativa. Se ha intentado separar de las áreas de juego cuando vino la subvención de aquella diputación, sin embargo, los vándalos lo siguen rompiendo porque la gente lo quiere usar o lo quiere tal. Bueno, pues hemos decidido cambiar el modelo de parque que tenemos actualmente allí, tiene que ser un parque abierto para que todo el mundo pueda entrar y salir, no un parque cerrado porque al final el que va a hacer daño al delincuente parece que tiene su refugio, va a ser abierto, la zona verde se va a transformar entera porque una de las cosas que se pretende es que el tren se vea desde la entrada de los barrios que ahora mismo la plantación irregular de árboles no permite ni siquiera verlo, proteger la berraco y adaptar ese tren a normativa que los niños puedan entrar y salir cumpliendo con la normativa que dice la Comisión Económica Europea o nuestra legislación. Y como digo, con redes saneamiento, con redes pluviales vamos a mejorar el kiosco para poder hacer una concesión y que alguna familia lo pueda explotar y celebrar con un tema. O sea, que es un proyecto muy importante y quiero destacar una cuestión importante también aquí y es que mi técnico me decía Miguel, es que es poco dinero y digo, me pidió el doble y digo, Pepe, mira que yo te quiero un montón pero Pepe, es que eso ya es imposible. O sea, ponernos en 800 es imposible. O sea, tenemos que hacer lo mejor posible con este dinero y acostado. Alcalde, Miguel, te está pasando un poquito, ¿Tú crees que esto, Jorge, es que a menos no podemos llegar porque queremos poner una serie de calidad y de cosas y demás? Pero para que imaginaros el volumen económico, el coche económico que tiene planteamiento es ir al Parque Mariquiqui y la zona de Mariquiqui está dentro del plan de choque, del plan de choque que se va a cometer, luego vamos a dejar terminado y lo que no se termine a primero de año arreglaremos o bien terminar Mariquiqui o el otro que está en las 200 justo frente al pabellón también reformarlo, Nos quedan zonas también como en la Dehesa o en la Zareto pero bueno, más o menos está todo contemplado para poder ir ejecutándolo, ¿no? Es que lo que ocurre y tú lo sabes que antes también a lo mejor pues una falta de normativas decíamos vamos a arreglar un parque y se arreglaba pues eso quitando cuatro hierbas, poniendo dos macetitas y todo esto. Con un peollo y no. Ahora la normativa exige bueno, el suelo, que todo tenga un orden y todas estas cosas valen dinero, ya ves por lo que puede salir lo del parque. Es verdad que es la entrada del pueblo que cuando esté arreglado eso va a llamar mucho la atención que la gente así lo demanda pero es que muchas veces no sabemos lo que cuestan obras incluso las más pequeñas. No sé decirte de memoria, igual me puedo equivocar, pero bueno, viene que venir intentaré preguntar. ¿Te acuerdas de una foto que se dio en Facebook del parque de los cortijillos de una pasarela que había para los niños? ¿Sabes cuánto vale esa pasarela? Hay 3.000 euros. Jolines. Es que las piezas son muy caras. Claro. Además con otro problema, que las obras se atrasan en los parques también hay que entenderlo porque hasta que la persona que se las adjudica el contrato no los recibe no compra las piezas. Las piezas son de Alemania, de no sé qué. No hay ningún almacén que las tengan hecho, las tiene que pedir bajo pedido y cuesta un montón que lleguen las piezas. Incluso cuando tú las has contratado que te lleguen y empezar. Y ahora también una de las cuestiones que estamos planteando que además quiero tener el resultado antes de que acabe el año es hacer un contrato de mantenimiento para estos parques de tres, cuatro años para que una empresa los mantenga y los vaya, oye, se rompe una cosa y que lo vaya reparando inmediatamente, ¿no? De al talo de una partida y no encontrarnos dentro de diez años que tenemos otra vez veinte parques por arreglar, ¿no? O sea, puede cambiar la normativa y hay que hacer algún esfuerzo pero parece que no una cosa... Pero lo que no podemos es volver a caer en el error de tener otra vez veinte parques por arreglar, ¿no? Yo creo que eso es un error y hay empresas afortunadamente en la comarca y fuera de la comarca especializada y que hagan el mantenimiento y ya está, ¿no? Pues sí, mejor porque además los parques que los demandaban las familias y tal y algunos han quedado estupendos eso lo estamos viendo con los pequeños y creo que el mantenimiento que es muy importante porque ya vimos cómo estaban algunos y además, por favor esa actitud incívica esos vándalos por favor que estáis estropeando algo que vosotros mismos vais a pagar que es una tontería además que gana de fastidiar yo que esta cosa no la entiendo pero bueno siempre en todos sitios hay gente así La verdad es que coincide también, es curioso porque la época donde más vandalismo hay se concentra en los meses de verano cuando más niños hay de vacaciones y no tiene mucho sentido porque la gente que está de vacaciones son estudiantes gente que tienen una formación que van a un instituto que tienen que tener es complicado yo hace cuando fue el lunes por la mañana temprano salía de los barrios y salí por Puente Romano estaba abierto y quería ver la calle darme un paseo como estaba la calle como si estaban terminando los remates y demás y pasé por el skatepark y nos daba crédito la cantidad de basura que hay vamos a ver que se puede utilizar que te puede ir con tus amigos pero la bolsa que trae la bebida tan difícil de volver a ponerla y tirarla en un contenedor que hay 200 contenedores alrededor es complicado lo que hemos dicho siempre que la educación empieza en casa y por favor esos padres que enseñen a los niños que no les cuesta que además tienen papeleras que no es que digas que me lo toque llevar a casa es que tienen papeleras de todas formas como nombra Puente Romano resulta que tanto habla de la obra y cuando se abre el tráfico no estabas tú lo tuvimos que decir con Isabel porque ese día precisamente estaba colapsado el tráfico porque todo el mundo quería pasar para ver cómo había quedado y dices que había una cola Sí, se dio además la orden de abrirlo porque pensamos inaugurarlo con todo el mundo pero es verdad que estamos en una semana muy compleja en la semana pasada y esta con la operación con la OPE con la operación pasada del estrecho y decidimos que vamos, se hizo visita de obra con el técnico de nuestro jefe de los servicios técnicos nuestros en la arquitecta municipal y con técnicos de la empresa Dragado para poder ver el estado de ejecución y cuando se vio que prácticamente ya estaba al 100% que el remate no tenía mucho sentido no permitir el tráfico sabiendo que ya un poco no era solo por el tráfico local de la barriada sino también el comarcal e incluso el internacional porque los que vienen de Marruecos y estos que vienen a Marruecos vienen de muchos países si se había un colazo en la autovía que tuviera la gente de aquí una alternativa la verdad es que estamos contentos ha quedado bastante bien probablemente no al gusto de todo el mundo pero bueno pero la verdad es que es una inversión importante aquí no ha habido ninguna queja por ahora es que hay que entenderlo hay una parte que no se ha arreglado que no estaba dentro de la obra pero bueno también es verdad que hay un compromiso de hacerlo pasa que también son tantas cosas que tenemos cuatro años y estamos en el primero yo siempre pido un poco de paciencia para poder un poco poder hacer todas las cosas que los vecinos nos demandan también estuvo hablándonos aquí Isabel de la pasarela y del proyecto que hay para esa pasarela que no es solo lo que van a ver sino todo lo que va a conllevar alrededor porque tú claro trabajas también unido porque eres concejal de medio ambiente y aquí estábamos hablando de todos los proyectos que hay relacionados porque tú sabes que Patricio siempre está defendiendo que el pobre ya se está cansando de que tenemos un parque natural una reserva de la biosfera que podíamos potenciar muchísimo este rinconcito y que nadie hace nada por ejemplo en Tarifa en la playa de los lances por cierto al que le interese hay una alerta OVNI esta noche y allí vamos a estar con la radio si es que hay un programa que se emite a nivel nacional bueno también internacional por internet se llama Otros mundos que lleva 21 años haciendo alerta OVNI de las que más años llevan y entonces pues nosotros vamos a estar allí en directo con el programa haciendo una alerta OVNI a ver si vemos algo especial y digo que si no que nos tomamos una cervecita y un bocadillo y en la playa se está tupendamente y además ha dado muy buena noche o sea de noche sin viento bueno pues nos decía que los lances bueno han montado chiringuitos que no sabe si autorizados gente que viene extranjero y entonces pues es algo que no que no se respeta dice Patricio y ya lo último fue que no sé si en un periódico en un programa situar al parque natural de los alcornocales en Málaga dice eso ya duele eso ya duele y entonces digo con la de proyectos que se están haciendo desde aquí desde los barrios y entonces nos estuvo hablando de la pasarela y de todo ese proyecto que hay alrededor que se quiere hacer como siempre ya sabe trámites y dinero que es lo que siempre claro pero sabes que pasa también yo creo que en la comarca lo que falla un poco es ha fallado siempre y lo que le falla es que no hay una coordinación real tenemos una subdelegación del gobierno tenemos organismos que parece que tienen esa función o deberían de tenerla pero no son capaces igual porque no tienen competencia no lo sé o no están vacíos de competencia o no hay nadie que tenga la visión de ser capaz de decir oye aquí hay que poner un punto y final y empezar a trabajar en algo diferente es inconcebible primero la carretera que tiene Tarifa el de ir a la playa de los barrios de Tarifa que estamos a 10 minutos los que se tardan ir a la playa es inconcebible las colas es que eso ya es una infamia en eso ni vamos a entrar ¿vale? ¿para qué? porque se va de Tarifa hasta Bologna ya te mueres pero luego también además hay un turismo emergente es verdad que no es un turismo a lo menos de calidad como en otros sitios y demás pero hay un turismo masivo de chavales de gente joven en otros países para hacer deporte y nadie le da por ordenar así se hacen establecimientos nuevos y no sé si con licencia si sin licencia no lo sé pero eso hay que ordenarlo es decir hay que crear grandes bolsas de aparcamiento que la gente pueda aparcar y pueda cruzar la calle a mí estos días que he tenido que venir de noche a trabajar me parece una barbaridad cientos y cientos de personas por no decir miles de noche que van a Tarifa andando kilómetros en una carretera oscura por un arcén gente que viene mareada coches que vienen a una velocidad enorme parece que es que vamos a tener que esperar que pase una tragedia para poder para que se pongan pie en parejo ahí yo creo que eso es competencia de la amistad superior la que tiene que ordenar ser consciente de lo que hay y actuar independientemente de quien gobierne de tu partido o no tu partido ahora hace cuatro años se cruzaba Tarifa ahora tu lees el periódico el de turismo está todavía en Tarifa hace cuatro años no existía Tarifa ahora porque está y yo creo que los políticos tienen que estar por encima de la sigla representan a instituciones y tienen que hacer proyectos con 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 conciencia oye aquí hay un área industrial pues aquí vamos a fomentar esto esto y de esta manera tenemos un parque bueno como enfocarse y yo creo que eso depende de la consejería la que ordene eso es que ahora mismo todo lo que tenemos es caótico todo es caótico y depende de los de los impulsos o del dinero que tenga el ayuntamiento yo creo que hay una administración superior que es la que tendría que coordinar eso, no tenemos hotel en el parque, no tenemos infraestructura en el parque, pero ¿por qué? porque vivimos de la industria y el parque nos la ha repanflinflado hasta hace tres días que hemos pasado en esa ciudad cuando hacíamos al principio de la radio un programa de debate siempre decíamos que los barrios todavía no gobernabais vosotros está de espalda el parque natural y de cara a la bahía cuando se podía estar mirando a los dos sitios pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer la comarca es ante todo una unidad como bien dice, por encima de partidos buscando el bien del ciudadano porque uno de los ejemplos, bueno lo que tenemos aquí en el parque natural esos proyectos que entre todos a lo mejor se podía solicitar pero uno de los enclaves arqueológicos más importantes del mundo está en Bolonia, en Valle de los Claudias bueno pues no hay ni un autobús que llegue hasta allí o sea que te tienes que buscar la vida como sea y encima la carretera hasta Bolonia ya todo el mundo la conoce o sea que es que aquí yo creo que si cada uno trabaja a su aire no, aquí tiene que unirse todo el mundo porque cada población que yo considero que ya una comarca esto como dice Patricia una ciudad grande 250.000 habitantes todos tienen entonces si hace una ruta por toda la comarca ganaríamos todo pero para eso hay que unirse y trabajar juntos bueno como el tiempo pasa volando nos venimos a los barrios porque también la han nombrado y todo el mundo también pregunta los trabajos de restauración del templete que como bien dice la gente y ya empezaron que nos van a quitar el templete que se lo van a llevar a la plaza a la iglesia ya empezaron todo el mundo a ir a hacer sus comentarios pensando que iban a hacer con el templete pues tú nos cuentas que es lo que pasa con él no, no simplemente se está rehabilitando tenía unos desprendimientos se eliminó una parte de la forja de embellecimiento que tenía en la parte superior se va a reponer se va a lijar el resto de elementos se van a adecuar y bueno sobre todo es que se garantice la seguridad las madres se van a pintar se va a un tratamiento integral para ponerlo en perfecto estado para que no haya problemas de accidente yo el tema del templete es un tema peculiar porque yo la verdad es que es un elemento que forma parte de la idiosincrasia del pueblo pero que tampoco nunca le he visto mucho sentido es decir no se utiliza para nada para nada es como el que tiene un florero no tiene vales prácticamente para nada lo único que tenemos son quejas de los niños que juegan a fútbol arriba que se ha convertido en un campo de fútbol y pegan pelotazos y el otro día le pegaron un pelotazo a una señora muchas quejas claro al final no tiene mucho no le veo yo que tenga mucho perfil se ha convertido en un emblema del pueblo y la gente lo quiere y lo quiere y lo que se ha hecho bueno pues rehabilitarlo ponerlo en perfecto estado que no haya ningún tipo de desprendimiento ni de peligro muchas las actividades y muchos de los usuarios que hay en el paseo habitualmente y garantiza eso la seguridad pero se ha reformado también se van a hacer algunas barandillas en la que estaba enfrente de la plaza de Toro que lleva 40 años y partida muy fea y se ha repuesto y también creo que es la calle Dornillo sí yo he vivido la calle Dornillo la cuesta de Dornillo con la calle Paseo Coca que hay una pendiente importante que hay muchas personas mayores que no tienen donde agarrarse es verdad y han pedido un pasamano una barandilla para ponerla o sea que también es una de las obras que se está ejecutando no sé el templete a nosotros nos sirve cuando hacemos la campaña de Navidad para eso es genial pero se suponía por ejemplo que iba a servir también para la banda de música por ejemplo para ponerse allí ahí está la cosa que es que el templete lo que pasa es que es verdad es un templete muy bonito y además ya se ha convertido en un símbolo de los barrios y claro todo el mundo cuando dice que va a quitarlo digo hombre tampoco hable ahí antes de tiempo que ya nos dirán lo que van a hacer con él pero sí es verdad que si tú fríamente piensas dice utilidad bueno pues está allí ya es un emblema de los barrios ya la gente mucha gente dice donde está el templete donde ya todo el mundo dice donde está el viejecito con el perro y el templete y ya por lo menos indica donde donde está que aquí pasando las noticias que como has estado tanto tiempo sin venir esto no nos dio tiempo a comentarlo con Isabel y era precisamente hablando de la pasarela una noticia que salió de que los socialistas sospechan que las obras de la pasarela peatonal pueden costar al ayuntamiento mucho más de lo inicialmente presupuestado yo es que eso ni lo contesto es que saber que tiene las cuentas y como se puede solicitar todo que lo pidan yo no sé exactamente yo vamos es que no sé no será ese el fenómeno óvni que he estado ahí esperando es posible es que no lo entiendo yo no entiendo yo vamos ya cuando vea a Salvador alguno le preguntaré que me lo explique porque no lo acabo de entender aquí lo único que dice Isabel que hay que esto está ante toda la transparencia que se pueden pedir cuentas que pueden pedir lo que quieran hay un procedimiento abierto que se hizo que es un procedimiento de contratación que lo pueden mirar y bueno cuando la empresa presente la facturación final pues que lo vean no entiendo claro que Isabel dijo bueno pero es que lo único es que además aquí lo que siempre decís cuando vení es que es la posibilidad de preguntar y poder hablarlo y contestarlo que no es que digas que como no le puedo preguntar directamente pues yo lo lanzo ahí dice es que nos pueden preguntar pueden solicitar la información al ayuntamiento está la transparencia que queremos dar lo único que ha modificado que se le solicita a la empresa es que cuando hicimos el plan de choque cuando hicimos el plan de choque nosotros fuimos de los ayuntamientos yo también creo que de los pocos la verdad es que porque los compañeros Alfonso y Eduardo insistieron mucho en que de los chavales que vinieran que vinieron un grupito o un grupo que estuviera destinado a limpieza del río Palmone te acuerdas que hicimos la limpieza del río Palmone y para hacer también desbroces los senderos y los caminos y destinamos un grupo de chicos y una zona de descansadero del puente grande llevaba algún tiempo usurpada unas vallas que se aprovechó ese plan de choque perdona de nuevo para limpiarlo y recuperarlo estuvo el día responsable de vías pecuarias aquí en los barrios vio que lo habíamos recuperado y lo que Alfonso me comentaba y comentaba con Isabel y entre todos habíamos decidido y además con acierto yo creo que un camino que hay por ahí que atraviesa que van unas parcelas que hay ahí hacerlo recto al afrontar de las parcelas de manera que nadie diga hasta el carril lo voy a coger sino que el carril esté en la puerta de cada casa y el espacio que queda restante con turismo Alfonso y Isabel habían decidido poner unas mesas y una silla para que si alguien quiere debajo del eucalistal que hay allí al lado de la pasarela sentarse a comerse un bocadillo y descansar un poquito lo pueda salir tiene enfrente la pérgola de que damos hasta el sesentenario o que cruce su pasarela y se ponga allí los eucalistos tranquilamente debajo del río y es un poco lo que se ha pensado pero en principio no tiene coste ninguno y que tenemos que comprar las mesas y las sillas pero bueno es que tampoco entiendo mucho yo te digo que sé yo no puedo todo fuera mesa y silla lo que tuviera es que comprar ¿sabes? una silla de estas tú sabes de tipo picnic que tiene la mesa con la silla incorporada de madera una cosa de esas que es lo que queremos claro es lo que le decía yo a Isabel me acuerdo que al principio ella su proyecto dice que me gustaría algún día tener pues en parte lo que ya tiene que son actividades acuáticas allí que por cierto en Calla me lo han comentado y lo apuntaron porque la gente disfruta que no vea que ya me lo han comentado es una pasada yo siempre recomiendo el tramo la verdad el tramo porque el que está perfectamente que es el tramo de mirador del río hacia la cabecera hacia digamos el pontón del caramelo si por allí lo hicieron es que eso es una pasada cuando la gente yo lo he hecho he invitado a amigos míos caminando a verlo reconozco que yo no lo he hecho muchas veces que tampoco es que sea un piragüiste pero con mis niñas en plan paseo y la verdad es que es una pasada es la selva y ella decía mi proyecto es algún día esto que ya ha conseguido dice y como un merendero para que vayan las familias para que estén allí para pasar el día para que la gente esté a gusto al lado del río digo pues ve poquito a poco todo se va consiguiendo sí incluso habíamos planteado que cuando si viene alguna subvención o algún tipo de algo hacer un camino desde el puente grande hacia cruzando puentes chicos hasta llegar a los huertos de ocio o sea todo ese frontal hacer un camino y que la gente pueda pasear por el pueblo pegado al río y volver y que conozcan el río esa es la intención que tenemos incluso hace dos años año pasado también se rozó gran parte pero realmente hace falta poder gastar un dinero para hacer un buen camino consolidado que no se lo lleve el agua y que la gente lo pueda utilizar y pasear por el río que es que realmente nadie utiliza el río si quiere alguien a pescar con su niño si quiere ir con la piragua bueno que cada uno a lo que con el río que como me han comentado de dos que fueron hicieron el trayecto en calle bueno querían seguir y le dije no no llamas no pero decía es que te vas y te gustaría seguir 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 con esa vegetación que cae sobre el agua esos troncos que tú dices hasta te tienes que agachar para pasarlo es una maravilla es que te desconectas es otro mundo digo pues está un montón de tiempo eso ahí y nadie lo veía y nadie veía las posibilidades o si las veían tampoco las querían aprovechar y luego también los niños es muy bonito porque los niños ven un montón de especies de animales de tortugas galápagos patos de todo tipo yo es que no conozco mucho las especies pero hay un montón de clases de patos yo he visto las fotos que van a pegar prácticamente los peces a mí incluso no ha sido solo una vez ha sido dos veces las que me ha entrado una carpa en el calla y el pescado ahí en el calla pegando salto animalito echado al agua y luego también escucha las hicharras como cantan ahí en verano arzo que maravilla y tú fresquito en el río los niños se tiraron al agua nada más empezaron los niños no se habían tirado y hicieron todo es que sepan que tranquilos que dicen que muchas veces con la pala algunas veces daban con él el suelo o sea que no es peligroso para nada y eso sí para los novatos novatas que os ponéis chorreando o sea sí bueno te acabo aprendiendo yo siempre vamos lo recomiendo aquí para todos los que no escuchen y seanimes que lo quieran hacer es primero que los niños siempre les ponemos su traje salvavidas su chaqueta salvavidas la llevan por precaución llevan su chaleco salvavidas y se tiran al agua con el chaleco hay los más mayores que no se lo ponen y se tiran sin él y se bañan perfectamente hombre no es hay mucho banco de arena donde parece prácticamente una playa y te tiras tú y los niños dejan la barca y es una playa puedes andar un montón de espacios o sea que es bonito y luego conforme vas avanzando se va estrechando el agua es más fría hay mucha más profundidad las ramas tocas con ramas árboles por encima te tienes que meter por debajo o sea es interesante hay que llevarse crema solar porque eso pega también normal y luego una muda para cambiarte en el como si me noto aquí una muda sí sí eso de toda la vida la muda porque bueno te tienes que cambiar te mojas los niños te cambian lleva un bañador se lo seca pero estas son maravillas que tenemos aquí lo digo para los que no pueden o no podemos salir de vacaciones que no hace falta irse lejos que tenemos aquí un parque natural tenemos un río maravilloso tenemos playas rutas gastronómicas tenemos ferias tenemos fiestas es que tampoco hace falta irnos de aquí no la verdad es que no bueno vamos a seguir con algunas noticias que nos han llegado el ayuntamiento retira los postes de hormigón en el recinto ferial y en la zona de Tinajones y las jandillas sí eso es había una demanda por parte de los vecinos sobre todo de la Tinajones y de jandillas de unos postes que sirvieron en su día de obra de luz y demás y bueno cuando hemos clarificado de quién eran y que no los querían bueno pues hemos procedido a retirarlos esos y los que estaban en el recinto ferial que ya no que no valían absolutamente para nada pues nos aprovechamos y lo hemos retirado y como intentaremos no sé si para este año intentar empezar a meter ya la luminaria nueva y meter los postes nuevos que sirvan de soporte y de lugar ferial a ver cómo cómo lo diseñamos y demás pero eso era un elemento que realmente eran feos que estaban visualmente no tenían ningún sentido y molestaban y bueno y se han retirado pero que vamos que sepa todo el mundo que estas cosillas que no es tan fácil que también cuesta dinero bueno yo voy a retirar piezas tapar boquete mandarlo al vertedero hacer un chapú que es que decimos en la casa cualquier cosa hay que ver lo que cuesta hacer cualquier reparación en la casa pues imagínense lo que es en un ayuntamiento no me acuerdo yo recuerdo cuando bueno ahora también hay un repunte del tema del fibrocemento y demás y yo al fibrocemento le tengo pánico porque pero no pánico en sí por lo que supone sino porque la gente ve que algo es peligroso no sé qué y en vez de coger a retirarlo como marca la norma y llevarlo al vertedero te lo tiran en una parcela municipal y resulta que a los tres días te encuentras al amigo de turno que lo suba a facebook parcela del ayuntamiento con fibrocemento mire usted que nosotros no trabajamos con fibrocemento esto es alguien que le ha tirado y recuerdo de la casa de la teja del monte de la teja que aparecieron allí unos restos un poquito de 8.000 euros nos costó retirada con equipos con no sé qué tratamiento y mandarlo al vertedero 4 o 5 chapitas de esa de esta la broma nos costó ese dinero que a veces la gente también es incívica y en vez de gestionarlo y muchas veces tenemos quejas en parcela hay cosas que no son nuestras sino gente que hace obra en su casa o lo que sea y las tira a la vía pública cuando te la encuentras a la vía pública efectivamente tú no puedes funcionar como ellos tienes que llamar a una empresa que sea homologada que vayan con sus trajes con sus no... un follón yo es que muchas veces veo en facebook en grupos yo normalmente yo vamos normalmente no es que no entro en debate o sea ni en cosas políticas ni en nada quizás porque yo me pongo mi Benedetti mi Cortázar mis cositas de esta mis fotos no pongo mucho porque no me gusta entrar en debate porque al final se lía y para qué pero muchas veces cuando ponen fotos y dicen mira la basura de tal rincón y digo ¿y por qué no ponen la foto del que la está tirando? porque vale que el ayuntamiento tiene que mantener o la empresa tiene que mantener la limpieza y todo en todas las calles pero es que también la culpa la tiene el que está ensuciando entonces vamos a poner un poquito todos de nuestra parte yo este año te lo comenté creo que cuando vine cuando hicimos la excursión con los hortelanos a Córdoba desde la delegación de medio ambiente una de las cosas que me sorprendió es que en una de las calles paralel a la mezquita yo no me acuerdo cómo se llamaba habrían allí dos o tres mil personas o sea que yo era una marabunda y yo entre las personas buscaba ¿dónde hay un papel? y no había ningún papel pero es que era peor todavía le pregunto venía Benito venía Alfonso a ver unos compañeros y les pregunto ¿y aquí dónde está la papelera? porque yo compré una botella de agua que me hagan los reporribles llevaba mi botella de agua y quería tirar la botella vacía y no había papelera digo oye ¿dónde están aquí las papeleras? no hay basura en el suelo y no hay papelera ¿esto cómo se hace? y tuve que esperar en una calle paralela que había contenedores estos semizoterrados y tirarlos al contenedor porque no había papelera y no había ningún papel al suelo hombre es que esos eran de los míos caramelo y de todo porque yo lo voy echando al bolso cuando llego a casa pues lo quito pero es lo que te digo que eso es lo que si tu hija te lo ven a ti lo harán ellas también mi hija por ejemplo yo no digo que habré hecho cosas bien y cosas mal pero eso sí lleva el papel en la mano hasta que encuentra una papelera porque es que a mí me da no sé qué tirar algo al suelo pero que es superior a mis fuerzas ¿sabes? pero también porque me han educado así entonces yo cuando dicen mira cómo están las calles es que el ayuntamiento bueno y el que las tira pues el que tiene la culpa que muchas veces te ves las bolsas y la papelera al lado que es lo peor perfectamente a mí esas cosas me duelen y me molestan bueno vamos que el tiempo nos pasa volando es viernes aleluya san viernes san viernes porque nosotros es que nos están preguntando le decimos que no tenemos vacaciones que vamos a estar por aquí o sea que sí lo que pasa es que por las tardes no porque aquí no hay quien esté por las tardes aquí te mueres del calor pero por la mañana seguimos con programas y con todo no tenemos vacaciones hasta que mañana me toque los 68 millones de la primitiva del bote y entonces yo invito a vacaciones a todo el mundo bueno una de las noticias que más bueno ya la polémica que están levantando es que el PSOE con PIVA y los barrios si se pueden impugnan el acuerdo aprobado en pleno para trasladar la cuestión de los despidos al tribunal europeo de Estrasburgo este tema ha levantado mucha polémica y ha comido mucho comentario esto de llevar esto hasta Estrasburgo y todo esto a lo cual pues ha contestado Jorge bueno que dicen que defiende solo el interés de unos cuantos y bueno y explica las razones de por qué se quiere llevar a Estrasburgo nosotros ya lo hemos explicado en infinidad de ocasiones yo entiendo que el PSOE fundamentalmente porque quizás es el partido que ha representado a las personas que han sido afectadas por los despidos que uno de los repuntes del PSOE es que todo el mundo se ha agrupado en campaña electoral con ellos cuando realmente ellos son los grandes responsables casi de todo esto prácticamente y nosotros defendemos que hasta que tengan posibilidades vamos a defender la injusticia que se ha hecho con el ayuntamiento yo entiendo que el PSOE defienda los intereses de unos pocos probablemente muchos de esos pocos son gente afiliada suya y gente que son gente de su partido y demás y que lo hagan pero nosotros siempre hemos defendido el interés general nosotros lo que decimos además que con un hecho diferencial a las épocas anteriores que los vecinos y vecinas de este pueblo nos han votado para que sigamos gestionando las mismas condiciones y además nos han dado por bueno todo lo que hemos tenido que hacer por lo tanto nosotros entendiendo que la sentencia es una injusticia total porque reconoce que el ayuntamiento obra de buena fe y con forma normativa y nos están aplicando una ley de un año posterior a nuestra actuación con carácter retroactivo nos parece una injusticia tremenda no pudo ser en el constitucional no por el fondo no entra en el fondo sino decía que formalmente no podía entrar y tenemos hemos contactado con gente que lleva en temas en este aburgo nos han dicho que tenemos muchísimas posibilidades que esto es realmente es verdad que nos ha provocado una inseguridad jurídica y un agravio el aplicar en un agrache y que tenemos muchas posibilidades de ganarlo entonces vamos a agarrarnos a tener que defender como digo los intereses porque además entendemos que no nos falta la razón incluso ya dijimos que el TCJ en segunda instancia nos ratificó en todos los casos nos dio la razón y que ha sido este cambio jurídico profesional el tribunal supremo el que nos ha el que un poco todavía no están todos los casos hay casos a favor y casos en contra pero queremos de alguna vez que el tribunal europeo se pronuncie y queremos que nos pueda dar la razón pero tampoco lo veo yo un hecho para yo tengo claro que la política final hace ruido y este tipo de cosas que fundamentalmente propone el PSOE yo creo que lo llevé vamos diciendo muchísimo tiempo para combinar un pueblo lo que hace falta son propuestas y apoyar propuestas y tener iniciativas cuando un partido solo se dedica a criticar y hacer notas de prensa la mayoría de ellas ya le hemos hablado en otras ocasiones que no tiene ni pie ni cabeza como la de la pasarela como la del polígono es que es que algo no funciona algo no funciona también es verdad que los partidos hay veces que tienen que pasar periodos de sequía nosotros lo hemos estado hemos perdido muchas elecciones para ganar es que es una realidad y hay gente que parece que no se conforma porque sabe que no le toca a su momento yo entiendo que estamos en este año en la anterior legislatura en nuestro momento y entiendo además que razonablemente lo hacemos bien yo siempre digo que todo es mejorable y que se admiten las críticas para mejorar eso siempre lo digo y lo mantengo nada es perfecto aunque es verdad que tengo un poco más de error porque fíjate aquí la primera todo el mundo te viene a dar pero bueno y yo creo que este tipo de cosas buscan más un poco complacer a una serie de colectivo con los que ellos tienen unos afectos unos lazos de los que sean que es realmente un interés público es que no tiene interés público ninguno no es una cosa que el PSOE quiera justificar que hay un gasto ¿un gasto en qué? pues nos ponemos a comparar cualquier cosita la más ínfima de la anterior y lo que es un gasto yo creo que no todo el mundo tiene para mí aunque sea razonable la legitimidad no la tiene todo el mundo o sea legalmente lo podrán hacer moralmente para ellos también pero legitimados aquí no hay tanta gente de verdad para poder hacer este tipo de cosas y bueno ellos lo hacen ellos creen que tienen sus razones sus argumentos nosotros tenemos el argumento de que hay un pueblo que nos ha votado mayoritariamente en dos ocasiones que además refrenda nuestra gestión y yo creo que además la gestión es fruto de las medidas que se tomaron si no es que hoy en día estaríamos cerrados entonces pero bueno yo la verdad aquí lo que pasa Miguel que esto que todo el mundo tiene derecho a recurrir tanto vosotros como ellos eso es indiscutible pero si nosotros nos criticamos que ellos lo hagan no no si os digo en el caso vuestro que vosotros tenéis el mismo derecho a recurrir que pueden tener ellos lo que comentan y dicen es que ya llegar a Estrasburgo ya es como llegar muy lejos y aquí lo que han comentado cuando han venido y tal es que cuanto más tiempo pasa pues a lo mejor más dinero cuesta los salarios de tramitación y todo eso si perdemos pero si ganamos claro ah bueno y entonces claro porque ellos dan por hecho que van a ganar pero y entonces lo que ocurre es que dice también que si se hubiese hablado antes se hubiese llegado a acuerdos pues a lo mejor se hubiese ahorrado dinero y se hubiese terminado también con sufrimiento te lo voy a explicar de la forma más clara posible y como se lo expliqué al señor Puerto o al señor Castillo o al señor Conejo en el pleno eso es eso sí que es una mentira insoportable podemos estar de acuerdo en cosas podemos no estar de acuerdo en cosas ellos dicen que están legitimados porque cuando se ha ganado el TSJ ellos han recurrido al Supremo no era llegar muy lejos al Supremo también puede ser pensado y también tiene costa y lo han hecho ellos sí están hay una parte que está legitimada y la otra no ¿por qué? si nosotros somos los que representamos a los ciudadanos de este pueblo es que no es lo que vamos a entender muy bien yo entiendo que puede haber crítica que haya discusión debate y demás pero no entiendo muy bien tampoco este tipo de historias que se plantean a posteriori y además sin entrar en el detalle que se va a probar es que eso es bueno en fin da igual pero a lo que voy a lo que te iba a comentar ya se me ha ido el hilo de lo que iba a decir ya se me ha ido con el por supuesto que lo que estamos hablando del coste que supone el paso del tiempo en alargar todo el proceso pero a estas cosas dos cosas más ¿cuánto no hemos ahorrado? si es que es que no hay ni comparación es decir ¿cuántos millones de euros que sale en pleno no hemos ahorrado? millones de euros ahora me acuerdo por qué por lo del acuerdo vamos a ver vamos a ver sin acritud desde vamos el máximo respeto a todo el mundo porque hay mucha gente que aprecio que son mis amigos o algunos han dejado de hacerlo pero bueno que hay de todo ¿quién va a negociar? yo se lo digo a Señoros Puertos Señoros Puertos si usted es capaz de sentarse con ellos y venir con un acuerdo de despido chapó me quito el sombrero y lo digo Señor Puertos ha conseguido un acuerdo con los amortizados para que esto se acabe es que es mentira porque ni él es capaz ni su partido ni el partido del otro ni el del otro ni nosotros no hemos estado sentados ¿quién va a querer perder su puesto de trabajo? claro es que vamos es que es de perogrullo vamos a ver ¿quién en su sano juicio va a decir no es que aunque todos reconocen o mayoritariamente lo saben y lo reconocen que había que hacerlo todo eso es impecable ya partimos que algo se hizo bien que es que estamos de acuerdo y es un acuerdo ¿qué acuerdo? ¿quién de los despedidos va a decir no venga yo cobro ocho días y me voy para mi casa? es que es mentira entonces promover mentiras que son insostenibles eso es lo que a mí me molesta y se lo he dicho en su cara en el pler no digan ustedes mentiras si usted me hizo tan fácil ¿por qué no lo ha hecho usted? usted es miembro de esta corporación una persona que ha elegido el pueblo está aquí en el pleno del ayuntamiento que es el máximo órgano de represión a ver trae usted una propuesta y usted me dice mire que es que yo he conseguido esta propuesta si usted no quiere es porque no ha querido pero yo trae una propuesta es que es incierto ¿usted cree que si el PSOE hubiese podido llegar a un acuerdo hubiese llegado a la situación y pegar a Batacazo con cuatro concejales nominas pendientes y 220 millones de euros? no inventemos no inventemos eso sí que me parece lamentable ese tipo de propuestas porque si hubiese sido así que lo hubiesen traído miren aquí tienen una propuesta 40 trabajadores que dicen que quieren que en vez de 8 20 días que fue lo que le ofrecimos no 8 lo que decía la ley 20 que lo han aceptado venga y ya ellos nadie porque todo el mundo vamos a ver como se ha dicho toda la vida el ayuntamiento las administraciones públicas son la olla grande para todo el mundo y nadie va a querer perder vivir de la olla grande con una serie de derechos como está la calle es que me parece que yo si fuera ellos haría lo mismo pero es que es de sentido común pero es lo que dice claro nadie va a aceptar decir bueno yo puedo darme 8 días yo me voy no llovía y hasta el final hasta lo que pueda a ver lo que consigo y el ayuntamiento igual el ayuntamiento dice bueno yo represento a 23.000 habitantes que son los que pagan en realidad las cosas y en nombre de ellos pues yo voy a ir hasta el final a ver que es lo que podemos hacer eso no quita como bien dice que haya gente con una situación que os duele a vosotros mismos porque muchos yo sé que son amigos tuyos yo conozco también a bastante es verdad que lo decíamos el otro día aquí que algunos pues han buscado la vida han seguido adelante otros no han tenido esa suerte y eso también es algo que en su momento si ocurre el juez tendrá que mirar de los que han tenido unas posibilidades a los que no la han tenido pero también esto está en manos de la justicia es que aquí tampoco podemos meternos en estos temas tú recurres vosotros recurrir todos tenéis el derecho de recurrir y después ellos son los que tienen que decidir efectivamente es que no hay más pero también es verdad que además en este periodo de tiempo además se ha demostrado cómo se puede gestionar con la plantilla adecuada a este ayuntamiento y cómo no se puede gestionar con una plantilla sobredimensionada si es que además a mí lo que me molesta de esto es que el PSOE que debe ser el primer proactivo en buscar propuestas de acuerdos y demás que fue el responsable de todo esto es que ha dejado 220 millones de euros que no se nos puede olvidar es que ha dejado cuatro empresas crevadas con 110 millones de euros y un coladero al enchufismo brutal es que y en vez de decir mire que yo mire que yo aparte de que he pedido perdón que vengo aquí a echar una mano que yo voy a rimar no no yo vengo a ver si te mato a ti por otra cosa si te elimino a ti de la política para yo entrar otra vez que no que no que a la política se llega con propuestas yo siempre le digo cinco años que son cinco ya casillero de propuestas en cero en cero patatero 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 ni uno oye pues yo propongo este modelo oye pues yo propongo esto yo propongo esto además teniendo la posibilidad de ser partido que está gobernando la junta en diputación y ahora en diputación y desde luego la verdad que para los barrios poquito eh poquito poquito lo que lo que está trayendo y eso ya se lo dije vamos y igual que tenemos que decir que que en este caso el PSOE es verdad que Salvador admitió aquí en uno de los programas porque habían cometido errores muy bien bueno pues venga vamos a a partir de eso vamos a ayudarnos vamos vosotros que tenéis esa posibilidad cada uno por ejemplo si David Gil está en Mancomunidad eh Salvador Puerto está en diputación aparte como yo digo vía directa con la junta vosotros estáis aquí a nivel ayuntamiento imagínate lo que se puede conseguir si todo el mundo se une entonces que la oposición no tiene que ir en contra del que gobierna vamos a ver siempre gobierna uno y tiene que estar la oposición y tienen que trabajar todos juntos por lo menos mi forma de ver la política y además que nosotros hemos dejado ya patente que en muchísimos aspectos en muchísimas delegaciones salvo con con el tema de educación que es imposible siempre hay un conato ahí con la delegada con el que esté independiente porque ya hemos visto cuatro o tres no tres perdón y el fin del mismo desastre educación es un desastre con el resto de tenemos muy buena relación y hay cosas conjuntas que se hacen y yo creo que que ese tiene que ser el camino de cooperación intermedia administrativa independientemente de que gobierne cosas que son buenas y es lo que hay que hacer y un poco lo que digo siempre y acabo diciendo y criticando que hay que quitarse la camiseta de hooligan y ponerse la del vecino la del vecino que necesita trabajo que necesita infraestructura y que necesita un servicio yo creo que eso es lo que es lo que debería de primar lo que parece que no prima todavía nuestra mentalidad un poco arcaica en política y lo que yo espero que las nuevas jornadas de políticos de gente joven que entre pues sea capaz de cambiar a ver si dejamos de entrar a vieja escuela y vamos ya con otra forma de pensar bueno antes de irnos decir bueno que el ayuntamiento ya ha abonado la nómina del mes de julio a los trabajadores municipales por ahí hay orden allí no creo que se quejen no como digo yo y nada y que nos vamos a tener que ir porque porque tú sabes que sí además nos tenemos que ir porque además tenemos también hoy hay una comida novedosa en la feria de cortijillo que es la comida de hombres anda pues me parece muy bien porque siempre tiene que ser el día de las mujeres y me ha apuntado me ha apuntado me ha apuntado hombre pues claro el precio es módico creo que son 12 euros el menú una cosa así sí algo es que nos mandaron 12 euros creo que es el menú y nada y me ha apuntado allí para echar un ratito y por los vecinos yo desde luego bueno recomendarles que vayan por allí que se lo van a pasar estupendamente un riconcito con mucho encanto que reciben muy bien a todo el mundo yo me pasé cuando voy me paso unos ratitos estupendos ayer es que no pude porque si no yo me voy aquí con mis compañeros con Alberto con Manolo estaban allí al pie del cañón sí sí lo bien que no lo pasamos después cuando terminan ellos de trabajar o sea que bueno Alberto se quedó hasta altas horas yo me fui y estaba ahí todavía dando vueltas yo no sé que hora se fue Alberto pero yo era las 12 cuando me fui y Alberto seguía por allí y Manolo y su pareja estaban allí hasta pero si es que se está muy bien yo me acuerdo que aquella vez que estuvimos yo te digo el año pasado con la elección después al final en el barecito en la plaza ya hacía un día esplendos está estupendamente os digo una cosa este año la carpa es una preciosidad las naves bueno los de estar preparados para es vamos yo me quedé ahí alucinado no sé si Alberto pueda decir lo mismo pero aquello es una maravilla una monería pues no además que es verdad que en las últimas fiestas bueno el ambiente que hay ahora de verano y todo hay muchas actuaciones también para todo el que quiera ahí está en banda de canalla no sé que está todo el mundo un poco ahí bueno pues la programación de verano ya la vamos dando porque es que hay para para todos los gustos bueno danza invisible que estará en el paseo que eso yo creo que no se lo va a perder nadie y bueno que además cortijillo palmones está precioso para esta nuestra compañera de abajo de pues nosotros somos los vecinos del ático y aquí me hablan a grito ¿sabes? bueno que nos vamos que se vayan a cortijillo a la feria que también vayan a palmones en ese paseo maravilloso que se está estupendamente que vengan aquí al centro como me decía una yo voy a comprar chicharrón y pasteles pues vengan aquí y te lo comen también aquí que todo el mundo bienvenido que los barrios siempre es hospitalario solidario siempre y es buena fama la que tienen los barrios y que se consigan muchas más cosas que movimiento como nos ha dicho ya hay en el plan económico laboral los frutitos ya se verán a ver que esto no viene de golpe pues nada corre a la comida a disfrutar un saludito para todos los vecinos y amigos de cortijillo y que os lo paséis estupendamente nos vemos muchísimas gracias no me olvides que vienes que seguro que viene a ver si nos lleva nuestro compañero Alberto allá al paseo para la siguiente bueno la siguiente feria si no vamos a palmones y una terraza palmones terracita de verano venga nosotros donde nos lleven pues venga a la comida el fin de semana estupendo muchísimas gracias chau chau ¡Gracias!